Por mí no te preocupes, yo tengo mis ahorritos. Soy un viejo solo y nunca gasté, pues, ni en ropa. Mira estos trapos, que son casi tan viejos como yo. Pero lo que hizo mi madre es una injusticia, Goyo. No, yo más bien lo llamaría tontería. Pero no te ofusques, muchacho. Me preocupa mucho la presencia de Macario en los encinos. Algo trama. Voy a echarlo a patadas. Todo se me vino encima. Pero te aseguro que lo echaré de los encinos. Pero con calma, muchacho. Primero pon tu ánimo en paz, porque Macario es capaz de sacar de quicio al santo Job. Es un tipo muy ladino. Pero ¿dónde tiene la cabeza mi madre? ¿Cómo se le ocurre contratar a Macario? Creo que tu madre está desesperada y asustada. Y en esas condiciones se cometen, pues, muchas tarugadas. Ay, muchacho, yo pensaba decirte algunas cosas. ¿Qué cosas? Mira... Luego hablaremos, total. Palo dado, ni Dios lo quita. Todavía te faltan muchas cosas que enfrentar. Sí, creo que sí. Pero tú regresarías a los encinos. Volverás para ayudarme. Yo siempre estaré dispuesto para ayudarte. Estaré esperando solo a que tú me llames. ¿Estos son todos? Sí. Y ya sabes, en orden alfabético de la A a la Z. Váyase con toda confianza. Nosotros cuidaremos a Chu. Ay, no. A mí no me importa velar, aunque tenga que trabajar mañana temprano. No, Aurelia. Ya no descuide su trabajo. Hagan caso al doctor. Nosotros cuidaremos a Chu como si fuera nuestro hijo. Sí, mujer. Tienen razón. Ya hemos descuidado mucho nuestro trabajo. Oiga, doctor. Este... Pues no le he dicho algo muy importante. ¿Qué cosa? Pues... No... No tenemos dinero con qué pagarle. Ya veremos cómo arreglamos eso después. No se preocupe. Gracias, doctor. Aurelia, por favor. No hagas eso. Mañana me voy a apurar en mi trabajo y... y vengo luego, luego corriendo. Con permiso. Propio. ¿Qué haces aquí a esta hora, Fabiola? Trabajando. Me está ayudando. Así aprende algo para que sea gente útil. Porque no sabe hacer nada. Ya estuvo bueno que nada más esté como muñequita de aparador. Dice eso porque me quiere, ¿eh? Armida, bastantes problemas tenemos con mi futura suegra para seguir echándole piedras al canasto. Con Silvia siempre habrá problemas. Con o sin pretexto. Pero yo tengo que velar. Y me preocupa que Fabiola ande por la calle a esta hora de la noche. Bueno, no. No te pongas así. Aquí la única que se enoja soy yo. Vámonos, Fabiola. Yo te llevo hasta la puerta de tu casa. Sí. Perdón por molestarlo a estas horas. Pero llevo dos días buscándolo en su oficina y no he logrado encontrarlo. Bueno, pues ya me encontró. Señor Mauricio Padilla. Es usted todo un caso. ¿Sabe? Nunca entendí por qué escapó del país dejando a su novia plantada en el altar. Necesitaba aclarar muchas ideas y ordenar otras tantas cosas que no andaban muy bien en mi vida. ¿Y por fin arregló esas cosas? Mire, comandante. Si la policía me aborda a estas horas de la noche en mi casa no es precisamente porque esté interesada en mis problemas existenciales. Así que, por favor, vayamos al grano. Bien. ¿Sabía que la muerte de Leandro Rentería nunca se aclaró? El caso se ha reabierto. Pero finalmente se comprobó que yo no lo maté. Casi. Usted despertó muchas sospechas con su vida. Un testigo afirma haber visto que quien mató a Leandro era una mujer. Pues, tal vez Julieta, su esposa. Recuerde que Leandro le engañaba. No, no creo. Ella estuvo en una reunión esa noche con mucha gente. Además, pudo probarlo. Fue precisamente ella quien me pidió que se reabriera el caso. Señor Padilla, lo he estado buscando porque algo me dice que usted me puede dar una buena pista. Bueno, pues, también pudo haber sido la amante. Caso raro, ¿verdad? El señor Leandro Rentería y usted tenían la misma amante. Laura Castro. ¿Por qué armaste todo este teatrito, eh? Ese es asunto mío. Y mío también. Porque me metiste hasta el cuello. ¿Pues sí? Pues ese es tu problema. Y vete al diablo. No, no, chiquita. Y al que se va a ir al diablo eres tú. Cuando tu prima se entere de la verdad. Cuando sepa que Mauricio y tú son amantes. cuando le diga que me enredaste solamente para hacerle creer que andabas conmigo. ¡Estás loco! No, no lo estoy. ¿Cuál era el plan, Laura? ¿Hacer que Mauricio y Regina se casaran para luego deshacerse de ella y ustedes dos se quedaran con su dinero? ¡No, no! ¡Contéstame! ¡No! ¿Eh? Por supuesto que sí. A mí no me engañas. ¿Y sabes por qué, mi vida? Porque tú y yo estamos hechos de la misma manera. Te conozco mejor de lo que crees. Espérate a que Regina se entere de todo. ¡Regina, nunca lo sabrá! ¡Por supuesto que lo sabrá! ¡Yo se lo voy a decir! ¿Qué haces, Laura? ¡Ábrame la puerta, Laura! ¡Laura! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Que me abras la puerta, te digo! ¿A dónde crees que vas? ¡No seas niña, no seas payasa! ¡Átala y ya deja de estar jugando! ¡Por favor! ¡No quiero que estés en mi mente, por favor! ¡Tú! ¡Tú estás muerto! ¡Tú! ¡José María! ¡José María! ¡José María! ¡Por favor, regresa! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Ahora? ¿Ahora? Ay, José María. Me quedé dormida. ¿Pero ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Laura, por favor. No debes hacer eso. Si te molesta, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué llegaste tan noche? Tenía cosas que hacer. ¿Hasta esta hora? Tenía cosas que hacer. ¿Y no piensas irte a dormir? No, no quiero dormir. Quiero pensar y recordar. ¿Pensar y recordar qué? Pensar cosas. Y recordar solo aquellas que me hagan bien. ¿Regina? ¿Hija? Sí, tía, pasa. que me hagan bien. Acto. ¡Viva! Y recordar. Gracias.